buenos días damas caballeros como están hoy 8 de aquí estamos de nuevo estoy bueno aquí le traigo un vídeo buenos días le traigo un vídeo 2020 acura md x w super bueno este es 2020 acura verdad vamos a a ver aquí porque se cambiaron las bolsas de aire el cual el técnico ya pues hizo un reset al mayo al módulo y nos pide código para el radio y para él el gps ahí nos dice para entrar el código automáticamente sostenga empuje y sostenga el audio power botón por tus seconds y si esto no trabaja manual entre el security code manualmente verdad bueno vamos a no tengo el código por ahora tendría que hacer otra cosa pero voy a tratar solamente no tengo código voy a tratar como ven aquí me pide código pero ya me está diciendo en inglés que sostenga este botón del radio por empujar empujar sostener por segundos y vamos a ver si logramos esto verdad en cual digo se cambiaron las bolsas de aire y pues no podemos ver nada aquí vamos a con a oprimir el botón lo sostenemos ahí está bueno nos ha dado él nos ha dado el resultado verdad trabajo todo y ahora sí pues está listo todo no que bueno porque si no tendría que hacer otras cosas que la verdad no sabría decirle cómo pero trabajo este es 2020 acura mdx 2020 acura mdx recuerde no necesito código así es que si usted tiene problema con este carro así hágalo así y desconecte la batería por unos 15 minutos al menos el positivo lo vuelve a conectar si es que le vuelve a pedir algo pero pues no hay no hay no me pidió código bueno me pedía pero yo no no tenía código el cual sólo sostuve el botón de del radio por unos lo empuje los estuve por dos segundos y prendió bueno qué bien que me ayudó pero bueno vamos a ver otras cosas también cómo ajustar la luz de la pantalla ya que estamos aquí aquí donde dice el solecito está el sol y la luna la primimos una vez como ve allá y con esta pera vamos a subir y bajar verdad quedamos una vez y con esta perilla como ven va subiendo y bajando los la oscuridad o más brillo no le damos otro y ahí está tiene como tres opciones oscuro ahí está una dos y tres entonces si pues tenga cuidado con eso verdad que solamente estas son las opciones vamos a ajustar el reloj tiene las 10 con 32 pues casi está a la hora aquí vamos a en serie a ver si es digital vamos a ver ahora no no es digital entonces vamos a ajustar en serie en serie vamos a buscar como vea ya está navegación bluetooth cámara vehículos clax serín existen serín smartphone tiene muchas opciones de verdad el cual con esta perilla vamos a ir buscándole vamos a buscar donde dice clax serín ahí ya está aquí está el enter le damos un enter ahí nos dice ajustar el reloj pero damos un enter y bueno como ven está la hora aquí está la perilla cambiar la hora una vez que el ajuste le pone enter a ver vamos otra vez enter la perilla ahí cambia la hora con esto y con esto le va a ser hacia la derecha para los minutos cambiamos los minutos como ve ahí está verdad y si quiere ajustar otra vez la hora sólo haga esto sea hacia la hacia la izquierda le cambia la hora hacia la derecha a los minutos bueno si va a poner a pm recuerde pues tiene que darle hasta que pase a pm verdad pero como son las 10 am listo le ponemos enter y nos salimos de ahí cómo salir pues aquí está la flechita back back to back nos salimos de aquí y nos vamos a home que sería lo más justo verdad bueno aquí está navegación vamos a poner navegación y está todo listo ahí bueno tenga cuidado al ver el video ya que a veces me dicen no no sirve tu video bueno tenga cuidado y le va a servir despacio repítalo otra vez yo no tengo más tiempo porque el carro ya está listo se va y bueno aquí está espero que resuelvan si algún día tienen un problema como estos inscríbase a mi canal de le like it no puedo darle más porque el auto no es mío se va ya hoy se entrega así es que muchas gracias por inscribirse a mi canal que tenga suerte y hasta la próxima